Álvaro Uribe e Iván Duque son los expresidentes más populares, según encuesta de Guarumo y Ecoanalítica para Semana. Samper es el más impopular. Una encuesta de Guarumo y Ecoanalítica para Semana muestra que el líder del Centro Democrático tiene una favorabilidad del 47,4%. En la más reciente encuesta de Guarumo y Ecoanalítica para Semana, indagó por la imagen que tienen seis de los más recientes expresidentes de Colombia, entre los que tuvieron en cuenta a Iván Duque, Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe, Andrés Pastrana, Ernesto Samper y César Gaviria. Con el 47,7% de imagen favorable se encuentra el expresidente y hoy día del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez, quien a pesar de los años se mantiene con un concepto bueno entre la población colombiana, luego de sus ocho hable de mandarlo. Uribe Vélez, según los datos de la encuesta, tiene una imagen desfavorable del 46,9%, mientras que el 1,7% dice no conocerlo y un restante 4% no se atrevió a calificar la imagen del desmandatario, quien se ha mostrado bastante crítico del actual gobierno frente a las reformas sociales que se tramitan. De segunda posición se encuentra el más inmediato es presidente de la República, Iván Duque Márquez, que alcanzó una imagen favorable del 42,6%, tras sus cuatro años de gobierno. La imagen desfavorable del desmandatario se ubicó en 47,6% por encima de la imagen favorable. El expresidente Juan Manuel Santos, según los datos consignados en la encuesta para la semana, se ubica en el tercer lugar en cuanto a imagen favorable, aunque su desfavorabilidad frente a los colombianos consultados por Guarumo y Econalítica, supera el 50%. Santos, quien firmó el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, tiene una imagen favorable del 38,2%, mientras que su imagen desfavorable alcanzó el 53,5%, según los datos consignados en el estudio. El 5,7% dice que no lo conoce y el restante 2,6% no sabe o no responde. Andrés Pastrana, quien gobernó entre los años 1998 y 2002, también tiene una imagen desfavorable mucho más alta que la imagen favorable. La primera alcanza el 54,9%, mientras que la buena imagen frente a los colombianos apenas llega al 28,5% de los secuestrados. César Gaviria, hoy presidente del Partido Liberal, también se bajó frente a los colombianos, que no tienen una muy buena imagen del exmandatario. Según la encuesta, la imagen favorable alcanza los 28,1%, mientras que la desfavorabilidad frente a la sociedad llega al 48,4%. Finalmente, Ernesto Samper conserva la peor imagen de los últimos seis exmandatarios colombianos, con una desfavorabilidad del 51,5% y tan solo el 21,9% de imagen favorable entre los colombianos. El porcentaje no lo conoce, sube al 15,6% y de él no sabe o no responde al 11%.